Te apareciste esa noche con una rosa en el pelo Yo lo sentí en un segundo, me enamoré de primero Tú te quedaste callada, y yo te dije te quiero Y mientras me enamoraba, dijiste que había un tercero Para ahogar esta pena, buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos, ¿por qué no tengo esos besos tuyos? Para ahogar esta pena, buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos, ¿por qué no tengo esos besos tuyos? Te encontraré, aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca, y al final te encontraré Te encontraré, será tu culpa si me muero Porque tocarte y ya no puedes, me voy otra vez, no me mentiré No te encontraré Me desperté otra vez en otra habitación Buscando lo que queda de mi corazón Quisiera de otro beso enamorarme Sacarte del camino y olvidarte Hoy sigo siendo esclavo del pasado Sabiendo que no estás aquí a mi lado Desde el momento, baby, que te fuiste no te he olvidado Te encontraré, aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca, y al final te encontraré Te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte y ya no puedes, me voy otra vez, no me mentiré Se marchitaron tantas rosas, la marea se ha llevado tantas cosas Y en el mullito he esperado, mientras mi alma se destroza Pienso que vas a volver, y aunque el tiempo diga no Sé que si te vuelvo a ver, que será de nuevo amor Otra vez, sé que el mar te traerá otra vez Y aunque lejos de mí tú estés Esperaré la luna llena y mientras llega yo Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Para ahogar esta pena Te conocí Y no me pude resistir Tus ojos verdes hicieron que yo me acerque a ti Ya no hay tiempo Un ole y me presento Sé que esta noche soñaré despierto Quiero evitar Dolores y tristezas Aunque cueste un poco más de lo que cuesta Después de esta escena Sé que hará la pena Y luego me tuve compartir vidas ajenas Una vez, una, una y otra vez Puedes ver, dice, dice que puedes ver Quien te va a querer y quien te va a querer No me falta todo cuando me falte tu piel Una vez, una, una y otra vez Puedes ver, dice, dice que puedes ver Quien te va a querer y quien te va a querer No me falta todo cuando me falte tu piel No me falta tu piel Toda la vida llena de sentimientos Tras un estímulo te digo lo que siento Por un momento siento que me arrepiento Luego me acuerdo, sé que valió el intento Pide que esto quede en el pasado Que todo cambie, que te haya olvidado No importa el tiempo, no importa los momentos Si tú no eres yo sé que te confundas Una vez, una duda y otra vez Estaba contigo, bailando esa noche Y tú prometiste, ser por siempre el dueño de mi amor Pero no fue así, tus palabras se fueron al viento Y ahora no estás Me dejaste sola y sin aliento Y solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Te llevaste al cielo Y solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Te llevaste al cielo Tú llegaste y con pocas palabras a mi corazón a entrarse Bailamos rey de tronco en un rico dembow Pero cuando no tú y yo, bajo la luna llena me bajaste las estrellas Y es que yo creí en cada una de ellas Me dijiste, bebé, tú eres sexy y bella La única por la que tú respirarías Y serías mi mundo y mi fantasía Pero no fue así, pero no fue así Tus palabras se fueron al viento Y ahora no estás Me dejaste sola y sin aliento Y solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Me dejaste al cielo Me dejaste al cielo Solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Me dejaste al cielo Sé que sea un error Tú ya has salido de mi corazón No hay vuelta atrás Ya no pienso que se morir jamás Y solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Me dejaste al cielo Y solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Me dejaste al cielo Solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Me dejaste al cielo Solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Me dejaste al cielo ¡Gracias!